Y a continuación vamos a hablar acerca de la organización de un curso que explora el impacto de la tecnología en los procesos electorales en nuestro país. Para conocer más detalles acerca de este tema ya nos acompaña aquí en los estudios de Canal Pro, Leonardo Gómez, él es investigador de TEDIC. Leonardo, muchísimas gracias por acompañarnos y bienvenido a Protecno. Hola, Kari. Bueno, muchísimas gracias por la invitación y bueno, un saludo a toda la audiencia. Leo, contanos en qué consiste esta nueva oportunidad de formación que ofrecen desde TEDIC y otras organizaciones que se suman también a este proyecto y que tiene que ver con investigaciones que ustedes ya están realizando justamente desde hace tiempo, lo que tiene que ver con los procesos electorales, sobre todo el voto electrónico. Exactamente. Bueno, desde TEDIC desde hace varios años se vienen desarrollando unas investigaciones dentro de una serie denominada tecnología de elecciones. Estas investigaciones van desde voto electrónico, propaganda electoral en redes sociales, desinformación, violencia política a mujeres, candidatas. Y bueno, y el gran tema, ¿no? Desde los últimos años que es la implementación de las máquinas de votación electrónica, que bueno, plantea muchos dilemas en cuanto a seguridad, soberanía, auditorías, preocupaciones sobre los procesos. Y sobre, bueno, sobre todas estas temáticas TEDIC viene desarrollando ya un trabajo de hace más de cinco años, seis años, advirtiendo incluso antes de que se implementen las máquinas de votación, pero también articulando con muchísimos actores en todo este tiempo, actores de la sociedad civil, expertos nacionales e internacionales, juristas, trabajos muy cercanos, mancomunados, dialogando con la justicia electoral y con otras organizaciones. Y bueno, un poco ya fruto de todo ese proceso de documentación, hoy le estamos proponiendo a la población en general, a la ciudadanía, a actores políticos, candidatos, candidatas, funcionarios electorales, personas que tuvieron alguna experiencia en procesos electorales, que participen de este curso virtual de tecnología de elecciones que se va a desarrollar del 9 al 13. O sea, la próxima semana siguen abiertas las inscripciones. Este jueves cerramos la lista porque tenemos un montón de postulaciones. A los dos días que abrimos la postulación ya teníamos 150 prácticamente inscritos. Van a tener que hacer una segunda edición entonces. Y esperemos poder hacer una segunda edición. Lo que estamos haciendo sí va a haber un proceso de selección, así que les invitamos a que puedan inscribirse. Y bueno, en la página www.tedic.org ya está todo el programa de lo que va a ser el curso, que se va a desarrollar de manera intercalada la próxima semana, también por el hecho de que pronto hay lecturas técnicas, hay, bueno, leer un poco las investigaciones antes de participar en las clases. Las clases van a ser pregrabadas, vamos a tener espacios de diálogo con los investigadores, así que es una oportunidad interesante. Dentro de este curso van a estar justamente los investigadores que también forman parte de TEDIC y de otras organizaciones que se han unido ya desde hace cinco años que nos comentabas que están ustedes con este tema, viendo esta problemática también, lo que implica el uso sin límite de la tecnología dentro de lo que son los procesos electorales. Así es, bueno, tenemos por ejemplo, arrancamos el programa con una charla sobre el sistema electoral paraguayo, cómo hablar de tecnología sin entender el sistema democrático, sin entender las reglas de juego, sin entender las reformas que vivimos en los últimos años, y para eso vamos a tenerlo al profesor Godofredo Fleitas, que es un magistrado justamente en el ámbito electoral, que nos va a estar explicando, bueno, cómo funciona el sistema. Después vamos a tener unas clases que tienen que ver sobre la implementación del voto electrónico, los riesgos de la biometría en las elecciones, a partir de algunas investigaciones que venimos llevando adelante. Eso va a estar a cargo de Eduardo Carrillo, también investigador y parte del staff de TEDIC. Vamos a tener también otra clase sobre lo que son la propaganda electoral en redes sociales. Vamos a tener, bueno, propaganda electoral en redes sociales que ya en algún momento lo hablamos acá, los riesgos que plantean, la falta de regulación clara que hay, la necesidad de articular esfuerzos con las plataformas. La desinformación también que existe a pesar de que está en redes sociales. Exactamente. Bueno, con Mari Carmen Sequera, que es la directora de la organización, vamos a estar hablando sobre justamente este fenómeno de la desinformación. Estas tensiones entre desinformación, libertad de expresión, regulación de intermediarios o plataformas. Entonces, es un tema muy interesante, muy en boga, muy presente. La justicia electoral también recientemente dio unos pasos, por ejemplo, haciendo alianzas o anunciando alianzas con Meta, con TikTok. Entonces, eso va a ser un tema, sin duda alguna, interesante para conversarlo. Después vamos a tener otra charla que tiene que ver sobre la violencia política de género que se está dando en contextos electorales, particularmente fruto de un proceso de diálogo con mujeres candidatas de distintos espacios, de distintos sectores, en confianza, de una forma muy privada. Eso va a estar, digamos, anticipando los hallazgos de una investigación que estamos por lanzar. Así que quienes quieran saber un poco de manera preliminar estos hallazgos van a tener la oportunidad de conocerlos en esta clase. Y después, bueno, vamos a tener un panel de expertos, referentes de organizaciones de la sociedad civil, integrantes de la justicia electoral, representantes del poder legislativo, que, digamos, es el evento central de este curso, que va a tener una doble modalidad, ¿no? Virtual y presencial. Va a ser un panel que vamos a hacer el jueves en la Unida sobre la reforma electoral. Y, bueno, un poco las discusiones y conversaciones que hay desde la sociedad civil, desde el poder legislativo y desde la justicia electoral. Para eso vamos a tener ahí algunos representantes, que son Camilo Filártiga, de la organización Idea Internacional, una organización muy respetada a nivel global en materia de discusiones sobre sistemas electorales. Vamos a tener la presencia de Olga Caballero, que es directora de Alma Cívica, que es una organización que estuvo trabajando particularmente en los procesos de observación electoral ciudadana en las últimas elecciones. Vamos a tener a Carlos María Lubetich, ¿no? El doctor Lubetich es un viejo conocido de la justicia electoral, ¿no? De todo lo que es el impulso de las reformas electorales. Y, bueno, quizás uno de los ideólogos de esta propuesta que hoy está en el Congreso. Y vamos a tener por el otro lado al senador Eber Villalba, que recientemente estuvo promoviendo algunas conversaciones en el Congreso sobre el tema del voto electrónico. Y, bueno, al diputado Raúl Benítez, que también va a estar un poco aportando la visión desde la otra Cámara del Congreso. Así que es un mega panel. Ese panel está abierto. O sea, si no se inscriben al curso, porque ya no hay cupos, no se preocupen. Igual pueden participar. Pueden participar del evento presencial y pueden seguirlo de manera virtual también, este evento que va a haber el jueves. Así que, obviamente, vamos a estar compartiéndoles también de nuevo todos los materiales, los enlaces. Y las personas que tengan interés pueden seguir en nuestras redes sociales. Leo, ¿cuál es el principal objetivo de este encuentro, de esta actividad? Lo principal de esto es poner en conversación, primero, que la gente sepa que hay una reforma electoral en puertas. Creo que muy pocas personas están dimensionando que en los últimos años ya tuvimos importantes reformas, ¿no? El financiamiento político, la implementación de las máquinas de votación. Estamos viendo que, bueno, el sistema de voto preferente son cambios sustantivos del proceso electoral. Entonces, nosotros creemos que este es un momento de parar la pelota, mirar qué es lo que hicimos, mirar qué es lo que avanzamos, mirar las cosas que funcionaron bien o no tan bien, y ver qué se nos viene por delante. Porque por delante se nos viene, por ejemplo, una nueva elección, ¿no? Las elecciones municipales. Se viene un nuevo proceso de implementación de máquinas, probablemente. Se viene un proceso de nuevas reformas o implementación de reformas que ya se hicieron recientemente y que todavía no se pusieron en marcha. Entonces, todo eso tenemos que hablarlo en un espacio técnico, en un espacio académico, en un espacio del respeto, en un espacio diverso sobre todo. Y esto es una invitación a decir, nosotros quisimos quizás englobar un montón de cosas, pero lo que hacemos es que esto sea un curso introductorio, un curso donde tratamos que sea, nosotros bien decimos que es un curso de cursada de una semana, pero como las clases son pregrabadas, los espacios en vivo son, digamos, durante esa semana, pero después nosotros habilitamos un espacio de tres semanas donde esperamos cerrar las evaluaciones. ¿Por qué? Porque cada persona que se inscriba va a tener que rendir un examen de conocimientos, que es lo que obliga un poco a leer, meditar sobre las reformas, tener conocimientos sobre la situación. Porque lo que nosotros necesitamos es que los actores, tomadores de decisión, los actores de la sociedad civil, los actores del Estado, los actores que están interesados en este tema, tengan herramientas para hacer una discusión sólida, sustantiva, y poder poner en diálogo las distintas posturas que hay. Y aporten ideas también. Totalmente. Los participantes mismos pueden llegar a una conclusión, a iniciativas nuevas, ¿verdad? Justamente hablando de todo lo que se viene y hay que prepararse para eso. Exactamente. Y sobre todo porque al fin y al cabo la voluntad creo que de todas las personas que están involucradas en este espacio, con sus distintas posturas, con su bagaje técnico, es aportar al fortalecimiento de la democracia, aportar al fortalecimiento del sistema electoral, garantizar reglas de juego limpias que garantizan la libre y la competencia, digamos, en igualdad de condiciones. Entonces, eso tiene que ser la brújula que guíe nuestra labor entre todos los actores de la sociedad y es un poco lo que estamos planteando, que este sea un puntapié para dar sustento a ese gran debate que tenemos. Recientemente la justicia electoral presentó ya el paquete de reformas. Ese paquete de reformas, hasta donde tenemos entendido y según el análisis, no incluye asuntos de tecnología, por ejemplo. ¿Tendría qué? Porque probablemente en la discusión legislativa aparezcan propuestas vinculadas a lo tecnológico. Entonces, nosotros entendemos que para que los debates legislativos también sean, digamos, nutritivos, tenemos que tener los recursos y qué mejor que tener recursos locales que tener recursos validados por técnicos para poder plantear la conversación desde todas las aristas posibles. Así que, repito, la invitación está dada, está abierta en las redes sociales de TEDIC para que puedan inscribirse desde ya. Y, bueno, el viernes nosotros vamos a estar anunciando quiénes quedaron seleccionados para que se vayan el fin de semana ya más tranquilos a saber que el lunes arranca el curso y el lunes estamos arrancando ya con toda la cursada. O sea que esta es la semana clave para poder inscribirse, estar atentos a las redes sociales de TEDIC sobre todo y desde ahí uno se puede inscribir, ¿verdad? Exactamente. Hay un formulario donde pueden inscribirse, poner sus datos y nosotros ya el viernes vamos a estar remitiéndoles por correo las confirmaciones a las personas seleccionadas. Y vale también recordar, Kari, que esto es parte de un todo. Como decía, esto es parte de una serie de investigaciones. Esto es parte de una campaña comunicacional que vamos a empezar de ahora para las próximas semanas también. Un poco poniendo el recordatorio todas estas grandes conversaciones. ¿Sabías que se viene esta reforma? ¿Cuáles son los temas que interesan hablar o que se vienen hablando? Vamos a tratar de poner algunos elementos. Y también como una invitación abierta a otras organizaciones. Sumémonos todos y todas a la conversación de la reforma electoral. Y estas investigaciones de las cuales me hablas también están publicadas justamente, difundidas ya en las redes de TEDIC. Exactamente. Están todas publicadas. Si uno va a la página web de TEDIC, TEDIC.org y ve la sección de investigaciones, va a poder ver y analizar cada una de ellas. Porque hasta el momento son 13 investigaciones que publicamos en los últimos años. Imagínense, es mucho trabajo, recomendaciones, tiempo dedicado. Entonces, nosotros creemos que las investigaciones no están para tenerlas entre cuatro paredes, sino para fortalecer el debate público. Y ahí es donde estamos haciendo un gran esfuerzo. Y ahí es donde queremos que todos puedan sumarse y encontrar en este curso una oportunidad de crecimiento, de sumar capacidades, de reflexión, de diálogo con los actores públicos. Y también aquellos que hacen actividad política entiendan lo que se viene antes de que aparezca. Porque sabemos que los procesos electorales son una vorágine. O sea, es muy difícil cambiar las reglas de juego cuando está aprobado el calendario electoral. O es muy difícil, en función del calendario electoral, de pronto entender todas las complejidades. Entonces, qué mejor que empezar ahora. Hay que empezar desde ahora. Empezar ahora, entender, independientemente de cómo se vayan dando las cosas, ya creo que vamos a estar contribuyendo a tener actores mucho más informados, mucho más capacitados. Y que sobre todo puedan ser defensores de ese proceso democrático que anhelamos, que defendemos y que sin duda alguna tenemos que consolidar. La invitación está hecha entonces a aprovechar esta oportunidad de formación, de capacitación también, este encuentro de ideas, de iniciativas, de debates que están proponiendo desde TEDIC. Y otras organizaciones también que integran todo lo que tiene que ver con este curso que destacamos es gratuito. Es gratuito. Es 100% gratuito. Así que eso es una oportunidad también donde hay que aprovechar. Leo, muchísimas gracias. Siempre es un gusto conversar contigo y recibirte aquí en los estudios de Canal Pro. Y bueno, acá el espacio está siempre abierto para ir conociendo todas las novedades, el trabajo que van realizando desde TEDIC. Muchísimas gracias, Kari. Y bueno, esperamos que vos también puedas participar en el curso. En algún momento estaré por ahí.